También por esta credibilidad que logramos en el mundo, la provincia tomó deuda por primera vez a la tasa más baja desde 1880. Ese es el resultado del trabajo en equipo, que en el mundo nos vuelvan a creer. De la misma manera que la inflación todavía no es la que queremos, pero este año va a ser la más baja de los últimos años. Y además va a ser una inflación sincera, honesta con la sociedad, con un INDEC en el que volvemos a creer y a confiar. Gracias al trabajo del Gobierno Nacional. Y también eso nos permitió tener paritarias anuales, previsibles, con cláusula gatillo, que hoy están funcionando con 22 gremios de la provincia y abarcando el 50% de nuestros trabajadores. Y eso nos permite hoy discutir otras cosas, empezar a discutir presentismo, empezar a discutir productividad, empezar a discutir cuál es la calidad de servicio que le queremos dar a nuestros vecinos en la provincia.